CoronaMood es justamente transmitir lo que sentíamos día a día del confinamiento a través de estas creaciones. Simplemente de una situación inesperada encontramos la manera de convertirlo en algo que nos mantenía activos, nos entretenía, nos unía, nos ayudó a crear vínculos y le daba un poco una razón de ser al hecho de estar encerrado. No hay un proceso creativo, no lo ha habido, simplemente había muchas horas encerrados en casa y algo había que hacer. Un día tonteando en el ordenador y con Mía hicimos una canción, al día siguiente hicimos otra, al otro otra y de repente habían pasado dos semanas y teníamos 15 canciones. Bueno, de hecho ellos dos eran parte del proyecto musical y yo no, quise entrar… Por la puerta grande. Por la puerta grande. Directamente escribí dos temas, un tema italo-disco y un tema… Post-disco. Post-disco. Según nos fuimos desconfinando, fuimos cambiando un poco de temática, entonces nos dimos de morros con la realidad económica que nos enfrentaba todo este confinamiento. Un día miramos el extracto bancario y dijimos, no tengo dinero y decidimos retomar o reversionar ese clásico de Rigueira del italo-disco. Pues vamos a lanzar casetes, un casete en el que recopilaremos los Corona Moots, otro con unas producciones mías que hice mientras estaba esperando a que esta señorita saliera de dentro de esa señorita. Tenemos también unos pósters que ha hecho Valentina y unos cuentos ilustrados que vamos a presentar con música, como si fueran un poco disco-cuentos. Me canto, bailo, hago música… ¿Quieres decir qué es lo que te ha gustado todo esto que hemos hecho? ¡Me encanta! Pero no me gusta cantar mucho. Cantar no tanto. ¿Qué te gusta más? Más bailar. Vale, ya me lo tengo. Eso es todo lo que tenemos que decir. Me no es el descanimo. Trabajo. Más bailar. Te quito, bueno. Trabajo. Está listo. ¡Ah! Gracias.